Hola, soy Janine Hernández, represento al pueblo de Camuy. Tengo una personalidad única y considero que debo ser elegida como la ganadora del premio a la belleza interior Walgreens, ya que tengo muchísima belleza interior. Soy sumamente sensible y me encanta sacar esa parte de mi personalidad, ya que me encanta ayudar a las demás personas y que todo el mundo se sienta feliz alrededor mío.